Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos bien acompañados. Harlinson Pantano, que hoy hace la presentación. A propósito que hay mucha noticia de ciclismo, Harlinson hoy hace la presentación ante los medios de comunicación del equipo de la Fundación. La Fundación Harlinson Pantano. Pues hablemos de eso, Harlinson, nos alegra entregar esta buena noticia. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por estar acá. La verdad que estamos muy contentos de traer otra vez de nuevo la Fundación Harlinson Pantano a las carreras a nivel nacional. Y bueno, en esta ocasión con la categoría Sub-23, que es una categoría donde yo creo que el Valle del Cauca debemos impulsar bastante. Es una categoría donde le debemos dar bastante importancia. Y bueno, por eso llegamos a la conclusión con el equipo de trabajo, que es mi esposa y mi hermana, en que la categoría que teníamos que sacar este año era la Sub-23. Es meramente masculino, ¿no? Sí, es totalmente masculino. Estamos arrancando, es el primer año después de cuatro años parados. Y nada, esperamos que Dios quiera que todo salga bien. La verdad que me llena de mucha ilusión este proyecto. Y contamos con el apoyo de grandes empresas. Y seguramente va a ser todo un éxito, tanto para nosotros como para los vallecaucanos, como para los mismos muchachos que hacen parte de ellos. ¿Se ha venido normalizando todo después de pandemia, por todo lo que pasó, se ha venido normalizando ya? Sí, yo creo que ya ha pasado un periodo, digamos, complicado. Y bueno, yo creo que la verdad que para mí hoy es un día especial hacer el relajamiento de la Fundación Harrison Pantano. La verdad que estoy muy contento por eso y esperamos que la gente disfrute y que nos sigan apoyando a nivel nacional. Bueno, hablemos ya del equipo Harrison. ¿Quiénes lo van a conformar? ¿De dónde son los muchachos? Bueno, son seis Sub-23, dos élites, en total son ocho corredores. El director que se llama Daliviero Espina, un ex ciclista también profesional. Somos amigos de toda la vida. También en la categoría Sub-23 tenemos a Mateo Mondragón, Joan Steven Marín, Giovanni Pastés, Jorge Cortés, Juan David Alzate que es un joven de Risaralda que lo hemos traído a ser parte de la Fundación. ¿Quién se me falta? ¿Alguna me queda por fuera? En la categoría élite tenemos a Steven Sosa, tenemos también a Jair Aparicio y el otro Sub-23 que me queda es Vélez, que es un corredor del Dobio, un corredor que ya también ha estado en la fundación de nosotros y ahorita digamos como que otra vez volver a reincorporarse con nosotros. ¿A futuro se va a pensar en el femenino también? Sí, claro, yo creo que el ciclismo femenino ha crecido muchísimo. Tengo a mi esposa y a mi hermana ahí siempre chuzándonos, pero yo creo que hay que arrancar, mostrarle a la gente, a todas las personas, a todos los patrocinadores lo que es la Fundación Harrison Pantano y pensar más adelante en crear no solamente Sub-23, sino juveniles, pre-juveniles y la categoría además que también es bastante importante. ¿Ya hicieron programación de las carreras en las que van a participar? Sí, claro, nosotros ya teníamos pensado arrancar con la Vuelta al Valle, pues era como nuestra primera carrera, pero pues la cancelaron, entonces la idea, hemos cambiado la Vuelta al Valle por la clásica del Sur, creo que es, después vamos a estar en la Vuelta a Napoyma, después estaremos en la Vuelta a la Juventud que es como el objetivo principal de nosotros, estaremos en la clásica Girardot también y trataremos de ir al clásico RCN. Qué bueno, pues eso es, nos alegra mucho Harlinson de que se haya cooperado terreno y que ya haya un equipo de la Fundación Harrison Pantano. Nos gusta entregar esas noticias además, auguramos muchos éxitos. No, muchas gracias a ustedes, de verdad que sin ustedes, los periodistas, esto no sería posible también, ustedes son los que impulsan estos proyectos, ustedes son los que hacen visibles esos proyectos, es verdad que para mí el agradecimiento es para ustedes por estar aquí siempre, por estar en todo momento antes, durante mi carrera y después de mi carrera. Y lo hemos hecho con mucho gusto, el campeonísimo Harrison Pantano en logros para contarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!